Hola, buenas. Mi nombre es Mónica Faiget y quería comentaros que cuando conocí a María José, antes de empezar con el programa AMBA, llevaba una vida bastante ajetreada. Siempre estaba delante del ordenador y pasaba del ordenador de trabajo al ordenador de casa y casi sin parar, dejándome llevar por una rutina que para nada beneficiaba mi salud física y emocional. Pero cuando empecé con el programa de María José, me di cuenta de que había que parar y encontrar espacios dentro de tu día a día para la calma. Así que decidí priorizarme y realmente me funcionó. Lo que más me gustaba del programa de María José era su originalidad, porque ella, a través de seis disciplinas diferentes, te ofrece practicar la atención plena. Y esto es un valor diferencial, es un factor que la diferencia de otros programas que ya había probado antes, que solo ofrecían la meditación como vía para calmar mentes inquietas como la mía. María José es una profesional excelente, es una persona muy cercana, que lo da todo, tanto en las sesiones individuales como en las sesiones grupales. Y además tiene una voz increíble que cuando hace una meditación dirigida por ella, cuando la guía, esta voz te ayuda a alcanzar de una manera más rápida y sencilla ese estado de calma que requiere la meditación. Recomendaría el programa sin lugar a dudas porque siempre, 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 hagas lo que hagas, tanto si sigues toda su planificación semanal como si la adaptas a tu disponibilidad diaria, siempre habrá algún clic, siempre habrá algo, alguna pequeña transformación que mejorará tu vida. Yo lo que me llevo del programa de María José es que ahora me siento más enérgica, he recuperado algunos hábitos de ejercicio físico que tenía abandonados desde hacía años y el que me hace más ilusión, el que más me llena es que es el más importante para mí, el que ha sido la clave, es que he recuperado el hábito de lectura porque antes, cada vez que cogía un libro, tenía mil historias en la cabeza que no me permitían concentrarme en lo que estaba leyendo. Y ahora, una vez terminado el programa, siento que tengo esa concentración, esa calma para atender lo que estoy leyendo. Así que María José, muchísimas gracias por haber creado este programa tan transformador y que nos ha beneficiado y que nos ha hecho un poquito más felices a todos. Un abrazo. Chao, chao.